Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos por favor suscríbanse le voy a estar dejando estos jueguitos en la descripción del video aquí vamos a jugar un juego de conducción de motos vamos a darle play de una vez vamos a empezar en la misión 1 y vamos a empezar es un juego de habilidad ¿Por qué me paras amigo? yo estoy conduciendo, callate la boca boludo no soy argentino pero me gusta imitarlos quesate la boca pelotudo vamos 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 a llegar al primer checkpoint, está lloviendo esperemos que hay que frenar un poco, bien 30 segundos me dieron, genial oh el puente de san francisco vamos por este lado que está como más solito oh 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 wow amigos soy Schumacher de las motos no sé cómo se llama el Schumacher de las motos pero ustedes me entienden wow 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 esto aquí es imposible, imposible hice lo imposible, imposible boludo oh 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 Vamos por la próxima carrera, amigos. Por supuesto que sí. Me dicen que puedo, ¿qué? ¿Mejorarla? ¿Será? Vamos a darle poder, amigos. Yo soy de poder. Uf, amigos. Es de noche ahora. Más complicado. Lo bueno es que no hay carros. No veo carros. Solo veo árboles. Eso me gusta. Oh. Ahí. Ahí. Camiones. Dios, no hay carros. Solo son camiones porque estamos en la carretera. Dios. Puros carros pesados. ¡Hala! Vamos, vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado. Frena, frena. ¿Este desgraciado me quiere hacer matar? Vamos, vamos, vamos. Llegamos. 30 segundos más, boludo. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver. Uf, amigo. Amigo. Uf, amigo. Lo rosé. Le quité el retrovisor. Ay, amigo, 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 amigo. Uy, amigo, amigo. Ay, amigo, amigo, amigo. Ay, coño. Dios. Si así se siente en un juego, imagínate en la vida real, brother. Esto debe ser una locura. Haz poder. Quiero poder. Soy el hombre poderoso. Esto, handing, no sé qué es. Supongo que es estabilidad. Yo no soy muy bueno en inglés. Así que nada, vamos a darle a Nets. Y, amigos, le voy a estar dejando este juego en la descripción del video. Así que vayan suscribiéndose. Mira ahí. Denle like porque no me he muerto, ¿ah? No me he muerto. Uf, este es doble vía. Ay, ay, ay. Cuidado, doble vía. Me meto por acá. Me meto por acá porque este es doble vía. Me voy tranquilito de este lado. Estamos llegando al checkpoint. Vamos bien relajados acá. No ha habido tantos problemas. Uy, uy, uy. Frena, 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 frena. Oh, no me mataron. Pero, pero boludo. No me deja. ¿Cómo, cómo? Se supone que tengo que ir al lado contrario a que me venga un camión de frente. Por lo menos no me saqué el orto. Ahora sí me saqué el orto. Tenía que hablar. Ya morí, ya. Ya morí, ya. No, 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 no. Vamos a darle de nuevo. Vamos a darle el replay. Tengo que ganarla. Uh, se fue la lluvia. Se fue la lluvia. Me gusta. Es como que... Ah, está lloviendo. Eres un poser. Eres un noob. Vamos a quitarte la lluvia. Póngame algo de dificultad. Uy, uy, uy. Tampoco tanta. O sea, de momento es súper fácil. Y de momento es súper complicado. Como la vida misma. Un azar. Pero voy tranqui, ah. Voy tranqui. Aquí a no sé cuántos kilómetros por hora. Uh. Lo logré, boludo. A la segunda, por lo menos. A la segunda. Dios. Me dieron 300. Ya. Otra moto. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver por la otra moto. Mira, tengo esta de 2000. No me alcanza. Y tengo esta de 3500. Que me gusta porque es verde. Pero no me alcanza. ¿Qué hacemos? Hay de todo, brother. No puedo hacer nada acá. Uy, es de noche. Bueno. Me encanta el atardecer, ah. Vamos. Amigo, no veo bien, ah. Te lo juro que... ¿Qué es esto? ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone que gane aquí? No puedo, pues. Que tenía que frenarme y esperar. Toda la pista me la cerraron. ¿Llegaré? No creo, ah. Sí llegué. Sí llegué. Pero bien apretadito, ah. No veo nada aún. Por lo menos no es doble vía, ah. Creo que me voy por aquí. Preno. Por aquí. Muy bien. Creo que puedo llegar, ah. Si Dios me lo permite. Uy, Dios, es grande, amigo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Uf, amigos. Qué locura. Esto es increíble. Estoy manejando como Dios. ¿Puedo llegar? Llegué. No me lo puedo creer. Solo que no... Si choco, ya, ya fui, ah. No hay oportunidades. Estoy llegando a... ¡Ah! Puede ser, puede ser. He llegado, huevón. ¡Oh, no, 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 no! Eso es una maldad. Eso es una maldad. ¿Cómo, cómo me pueden hacer eso? No sé, no sé qué me dieron, pero vamos a darle un replay. ¡Ah! Puedo tocar el claxon. Me dice que puedo tocar el claxon. No tengo idea de cómo. Con shift. No tengo idea. Uf, amigos. Voy a mil por hora, eh. Se siente la inestabilidad cuando... Cuando tengo que acomodar... Mira, aquí, esto es una maldad. Esto es una maldad. ¡Epa! No jodas. No morí, no morí. Bien ahí, bien ahí. El truco es ese. Como que para no morir, frenas, chocas, no importa, pero no muere. El chocas suave. Esto es una maldad, pero podemos superarla. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está la meta, huevón. Tengo que llegar. Uy, me partí la mierda. ¿Dónde podemos tocar el claxon? ¡Mierda! Puedo alzar caballito. Ah, aquí puedo tocar el claxon y aquí puedo... Puedo alzar caballito. Puedo ser... Puedo hacer un beneco, huevón. No sé cómo hice para alzar caballito, pero bueno. Ah, mira, ¿eh? Ahí va el caballito, ¿eh? ¡Wow! Así se siente ser un venezolano en Estados Unidos. ¡Míralo! ¡Wow! Ahora sí, ahora sí. Ya, esta es la última. Debo pasar, bravo. ¡Vamos a practicar a ver cómo funciona esto! ¡Le bajaron! ¡Qué hijos de la miércoles! ¡No voy a usar más el claxon! ¡Uh! ¡Qué buena! Esto es adrenalina pura, ¿eh? Se ve... El jugarlo y verlo creo que es diferente, ¿eh? Es adrenalina pura. ¡Wow! ¡No voy a usar más deое! ¡Vamos! Me desbalanceé y me asusté un poco ahí ¡Uh! ¡Qué buena! Me concentré, me concentré ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Dios! Es que esto es la vida misma ¡No, no, no, no! ¡No me cierres! ¡Uh! ¡Me cerraba! ¡Llegué! ¡Impresionante! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! Tiene muchos niveles, ¿eh? Muchísimos Y bueno amigos, espero que les haya gustado este hermoso video Ya saben, pulgarcito arriba, suscríbanse, que me faltan Necesito llegar a mil suscriptores para poder empezar a monetizar Ya tengo las horas, ya tengo las horas Solo me faltan los suscriptores Así que si quieres apoyar a un pobre maribundo A que tenga un canal y lo pueda monetizar y ganarse dos centavos al mes Suscríbete, por favor ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!